¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Magic Planet. Esta vez os vamos a proponer una ruta por los castillos en la provincia de Valladolid. Chicos, empezamos en el castillo de Fuensaldaña. Es el castillo emblemático porque aquí está el centro museístico de los castillos de la provincia de Valladolid. En su interior tenemos un museo donde podemos recorrer los diferentes castillos que hay en esta provincia. Chicos, este castillo es de los mejor conservados de la provincia de Valladolid. Fue sede en el siglo XX de las Cortes de Castilla y León. Y nos vamos a nuestro siguiente castillo. Chicos, y hemos llegado a nuestro segundo castillo. Estamos en el castillo de Montealegre, en Montealegre de Campos. Esta gran mole de roca de apariencia inexpugnable fue construida en el siglo XIV y es de un estilo gótico primitivo. El aspecto sobrio e imponente que tiene es increíble. De todas formas, cumplía perfectamente su función porque establecía frontera entre los reinos de Castilla y de León. Ahora mismo el castillo se encuentra cerrado, pero si lo encontráis abierto, en el interior podréis ver una exposición que relata la historia de María de Molina, la tres veces reina, una de las personas más importantes de la Edad Media de España. Bueno chicos, y nos vamos al siguiente castillo. Venga. Bueno chicos, y hemos llegado a nuestro siguiente castillo, el castillo de Urueña. Por cierto, situado en uno de los pueblos más bonitos de España. Este castillo está adosado a una gran muralla que la podéis ver que está bastante bien conservada y además tiene unas vistas de toda la tierra. Este castillo está adosado a una gran muralla que la podéis ver que está bastante bien conservada y además tiene unas vistas de la tierra. Chicos, podéis subir a través de una escalera de caracol a la muralla y disfrutar de las vistas que hay desde aquí. Este castillo fue la residencia habitual de María de Padilla. ¿Y a quién fue María de Padilla? Pues fue la amante de Pedro I el Cruel. Vamos al siguiente castillo. Bueno chicos, y hemos llegado al castillo de Tiedra, que en su origen su construcción fue en el siglo X y está citado en el Cantar del Mío Cid. Pero la construcción actual es del siglo XII. Chicos, este castillo también hacía de frontera entre los reinos de Castilla y de León. Tiene una torre del homenaje de 33 metros de altura. Chicos, si os está gustando esta ruta de los castillos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Suscribiros, porque va a haber una segunda parte de esta ruta de los castillos. O sea que ya sabéis, suscribiros y darle a la campanilla y así no os los perdéis. Bueno chicos, y acabamos aquí en Tiedra y nos vamos a nuestro siguiente castillo, a Medina del Campo. Bueno chicos, y nuestro siguiente castillo es el Castillo de la Mota, esta fortaleza medieval situada en Medina del Campo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, la visita al castillo es gratuita. También tenéis unas visitas guiadas que os explicarán toda la historia de este castillo. Chicos, este castillo fue una cárcel, de ahí que haya zonas subterráneas y mazmorras. Es más, estuvo encarcelado César Borgia. También estuvo viviendo, y por lo que se le conoce sobre todo, Juana la Loca y su peinador es súper famoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, también podéis dar una vuelta alrededor del castillo y podréis disfrutar de la torre del homenaje desde lejos y podréis observar los restos de la artillería enemiga cuando se les disputaban las guerras. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y hemos llegado a Torre Lobatón Aquí tenemos el castillo comunero de Torre Lobatón Uno de los mejor conservados de todo Castilla y León Aquí tenemos el castillo de Torre Lobatón ¡Suscríbete al canal! Chicos y en este castillo se grabaron algunas de las escenas del Cid Sí, sí, esa, la de Chato Gestor ¡Veja! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy de la ruta de los castillos Esperamos que os haya gustado Ya sabéis, como siempre, darle al like, compartirlo en redes sociales Dejar todos los comentarios que queráis Y por supuesto, y último y no más menos importante No olvidéis, ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!